A ver, mi anexo con Cristina Cifuentes o con Esperanza Aguirre es como la de cualquier militante y afiliado, el Partido Popular no es ni más ni menos. Bueno, yo creo que el Partido Popular de Madrid ha sabido siempre lo que era mejor a la hora de elegir sus cabezas de lista. Me gustaría siempre y desde luego me gustaría verla dentro de poco, tenemos muy buena relación y me gustaría verla dentro de poco. Creo que sería bueno porque la quiere muchísima gente. Yo es que soy otra persona, tengo otro perfil, tengo otra etapa, tengo otros proyectos y yo no reniego de nadie, pero tampoco tengo que reivindicar nada porque no estoy en esa... no sé.